Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de Volo Warsip Hoy tenemos gameplay con el San Luis Uno de los barcos más interesantes para quedarte en el puerto y hacer dinero El motivo de este vídeo, vamos a subir algunos vídeos así bastante trolls Yo siempre he considerado que está bien quedarse con un barco de cada tier Para hacer dinero y poder jugar con Kintoke Lo típico es que no tengo de este día no sé qué monos Voy a decir un barco de cada tier que está bien quedarte para hacer paz En tier 3 sería el San Luis En tier 4 sería el Isokaze En tier 5, si tienes el Murmans, el Murmans, sin ninguna duda Si no, el Minekaze es un buen barco para quedarse El Kongo también serviría si eres un amante de los Aprozauros En tier 6 el Fuso, yo es lo que más aconsejo También te puedes quedar el Muchuki, pero yo aconsejo el Fuso En tier 7 el Miyoko En tier 8 el Tirpitz Y si no tienes el Tirpitz, porque no tienes barco Premium Yo me quedaría seguramente con el Fuguki Creo que... En tier 8... Sí, sí, el Fuguki creo que es, para mi gusto, la mejor opción Se hace muy fácil dinero Si no, también serviría el Mogami, el Mogami también es un muy buen barco para quedarse En tier 8 En tier 9 yo me quedaría con el Ibuki, sin ninguna duda El mejor para tier 9 Y en tier 10, un barco para hacer dinero Yo me quedaría con el Thao, en mi caso Pero bueno, hay gente que diría Simakaze, otros dirían Al Coranzaro Pero para mi gusto, el barco mejor para hacer dinero en tier 10 Mira, nos están marcando para que vayamos al otro lado Claro, claro, claro Ya iremos algún día Cuando nuestros motores mejoren Mira, con los Omajas podemos El problema es superar la barrera de la distancia Bueno, el Iziaslav ya lo tenemos en rango No, por poco Creo que tengo 10 con 5 de rango Nos han metido una partida muy peor Partida de casi todo tier 5 Y nosotros somos los dos únicos tier 3 de la partida entera Y encima, todos son un equipo, obviamente Así que es genial Como siempre estos dos Empieza a esquivar Como siempre estos dos detrás mío Porque los acorazados no tiran de lejos Ya sabéis que se está comiendo las leches Pero si arrancas tú más adelante que nosotros Meterle nitro al barco, por Dios Meterle nitro Que no es un destructor Claro, claro Bueno, yo voy a hacer maniobras Como ya les he dicho El problema es superar la barrera de la distancia Una vez estemos en rango Tampoco estamos tan mal comparado con uno maja El problema es ponernos en rango Este es el problema del San Luis Que lo pueden meter a tier 5 Ya veis, como 10,5 de rango Tengo muy poco, muy poco Vale, viene un omaja De morros Yo lo voy a empezar a tirar al omaja Que está prácticamente parado Tebefan se llama Tebefan 2001 Vale, el omaja del centro Tebefan 2 Está marchando ¿Sef? Tienen miedo al espadrón de St. Louisers. Yo estoy seguro. Miedo de al espadrón de St. Louisers. Así no se puede jugar. Hasta que nos acerquen. Ahí tenemos Elicislav a la derecha. Ahí está Elicislav. Vale, el Omaja creo que se va para el centro. Voy a cargar a P y voy a probar a ver si a Omaja se le puede colar a P. Yo creo que sí. Casi seguro. No, no se mete. ¿Torpedos? No hay manera de campear. Aquí va. No, Elicislav. Solo alcanza 5 km. Así que voy a mirar a ver dónde ha muerto Elicislav. A ver si son 5 km. Sí, sí. Van a llegar así. Ya está. No, no, no. Allí se pararon. Hay Elicislav arriba, pero bueno, hay un crucero. El tiempo de vuelo en vez de los kilómetros. ¿Mantenemos a Omaja? Sí, ¿no? Yo voy a preparar una salva de AP para Omaja. Me va a dar todo el costado. Lo único que creo que me va a quitar el costado en unos segundos. Me dan un miedo los acorazados los que están ahí atrás. A ver. Quita el costado. Así no se puede. Tiramos explosivas. Si no nos dejan tirar AP. Ahora, por ejemplo, está bien esta tirada. No, no. No da del todo el costado. Cuidado que te calles Y aquí no hay remedio Ahora tendré que probar Mi teoría de la pena Nada, no penetra Hay que tirar alto explosivo porque no penetra En potencia de fuego no creo que haya mucha diferencia Entre uno maja y un sandwich a corta distancia Vamos, que desgastamos mucho A lo maja Está cubriéndose, qué caguetas Me está tirando a P creo ¡Vamos! 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 A ver ¿Qué te has quedado atrás, Romel? Yo no he dicho nada de salirme Vale, vale Vosotros habéis ido, habéis huido Básicamente Está tirando el otro maja ¡Bom! Fuera barco Vosotros sois los que con la vida entera habéis huido Pero si yo estaba tirando al otro maja Ya, ya, ya Pero ya veis dónde No veis dónde estáis Yo estaba en el medio Y me ha ido a... Y vosotros habéis huido Por el eje ¡Guau! Acabo de ver un rebote de lo maja en el San Luis Me está tirando a P A ver Tenemos acorrazados Sí No pinto coño, obviamente Igual puedo sacar algo de daño tirándole a Nueva York Dincendiarias Vamos a preparar Que lo maja me va a aparecer en breve Lo que es este barco es lentísimo Sí Realmente si lo mantienes un tiempo en la ruta No está lento 22 o por ahí, anda Uy, está parado Vale Que pena Bueno, ha muerto la maja Acaba de saltar una detonación Creo que hay Un joven nuestro puede ser Podría ser No sé qué Sí, a mi obvio Aquel acorrazado de ellos que está en J2 Tíramelo ¿Cuál es? No sé Un acorrazado que está ahí perdido en el mundo Es un congo Un congo que quiere Utilizar los 20 kilómetros de arranco Porque Se siente seguro Droga parado el barco Pero igual yo mismo Y ahora está acelerando Ahora está acelerando Y ahora va marchando Él sí Ha cambiado Uy, acabo de ver un portaaviones aquí Delicioso Pues mira Pues mira, a pesar de los pesares No ha ido tan mal No Básicamente porque no hemos ido al otro lado Cuando llevas un barco Y no vayas tú a intentar llevar una línea Tienes que ir donde va el resto del equipo Porque Si no te van a cañonear los enemigos Si no te van a cañonear los enemigos Y tú no vas a poder ni devolver el fuego Básicamente porque Este falta rango Vaya Se lo llevo el Jago a no sé qué Jago a mal Creo que puedo dispararle por encima del plan En serio Para el que no lo sepa La ciudadela del pobre está justo debajo de la torre Ahí es donde se le hace la ciudadela Se le puede hacer hasta con esto Ya veis Acabo de hacer ciudadela Comentaban que a los bogas no se le puede tirar Al medio del barco porque podían pasar Los proyectos por debajo No era el Langley Este es el Langley El Langley es realmente un carguero Creo que era un Carbonero Un carbonero Eso es Un barco de estos que transporta carbón Que lo modificaron para ponerle una pista de aterrizaje encima Y así quedó Eso tiene un huequecillo en medio enorme Además Si miráis Se puede ver hasta que tiene Las compuertas para cargar el carbón Vaya He acaparado yo los kills de la división Bueno Haciendo el daño Los kills me dan igual Elder Tú tienes la vida entera Dale gas hacia adelante Chiquitín Estamos capitando Ya está ¿No has tan mal? No Yo no me quejo 47.000 con alto explosivo 7.009 con AP Una desagradable sorpresa haberme dado cuenta que a lo más agarro de poder pinturar un AP Hubiera estado bien la verdad Porque imaginaros lanzar 8 cañonazos a la barriga Con la precisión que tiene este barco Podrían haber sido 2 o 3 ciudadanas Es decir, 9.000 de daño Una salva Es verdad que precisión tiene mucha Es bastante, bastante preciso Y tiene muchos disparos O sea, tiene muchos cañones Bueno, no está mal 100.000 créditos A mí me parece un barco No se puede esperar más Más que nada por el tier que tiene Que tiene un tier muy bajo Pero Para lo que es Es un barco muy bueno Muy barato de reparar Muy fácil de trolear Muy fácil de sacar ¿Cómo se dice? Para mejorar las estadísticas Franciamente Jugando con este barco Porque se gana Lo cual es un barco interesante para quedarlo Además es muy divertido Algo más que comentar, chicos? Pues yo reconocer que me ha sorprendido ¿Elder? Sí, y además A mí me gusta mucho tirar a los destructores con él La verdad es que Ver todos los cañones disparando a la vez Y cayendo sobre él Se agradece En esta partida éramos Low tier Además éramos los únicos tier 3 Pero en partidas en las que eres top tier Prácticamente El San Luis es una mezcla Entre un crucero Y un acorazado Tiene prácticamente Los cañones Y la velocidad de disparo De un crucero O sea, sí De un crucero Y prácticamente la vida de un acorazado Por eso Está muy bien Está muy bien Para mí me parece un barco Guapísimo de jugar Bueno Esto ha sido todo Despedidos, chicos Venga, hasta la próxima Hasta otra Nos vemos en el siguiente gameplay Guía o lo que toque Nos vemos Chao, chao Chau, chao Gracias.